¡Viva! Siempre es un gusto recibir a Mariano porque nos trae siempre temas que están sobre el tapete, que todos queremos saber un poquito más. Y él, por suerte, hace sus investigaciones, tiene mucho conocimiento y lo explica de manera muy clara. Así que un placer tenerte acá, Mariano. Bienvenido. Y vamos a hablar del colágeno, así como tema amplio. Y está como hace un tiempo ya más ahí que si tenemos que comprar colágeno en polvo para tomar, si alcanza con lo nutricional, con los alimentos. ¿En qué anda ese tema? ¿Qué es el colágeno? Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es? Buen día, buen día a todos. Hola. Contento de estar acá, Flor. Te extrañamos. Sí, yo también te extrañé. Ahora sí. Ahora sí está todo el equipo. Falta solo JP. Le mandamos un saludo. Colágeno, vamos a hablar de todo y vamos a tratar de tocar todos los temas. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿La función? ¿Es real? ¿Qué sirve? ¿Hay que suplementar o no? Vamos a tratar de tocarla toda. Así que así sacamos bastante. De una manera sencilla. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo se ve? El colágeno es una proteína. Vamos a lo sencillo. ¿Cómo se ve? Está en las uñas, está en el pelo, está en la piel. Cuando decimos en la piel, bueno, se estima que el 80% de la piel está compuesta por colágeno. Y normalmente todas las personas lo consumen para mejorar la piel. Sí, no para el resto. Generalmente se consume porque queremos que la piel se vea como se veía hace muchos años. Ahora vamos a meter, ¿qué hizo la industria ahora? Que siempre tiene su metidita ahí, pero vamos a empezar hablando lo positivo. Para después cerrar con lo que realmente es. Bueno, está en la piel, está en el pelo, en las uñas. Y usualmente dijimos que las personas lo consumen para mejorar la piel. ¿Qué función tiene? Para resuvenecer. Exacto, ¿qué función tiene? Digamos estructural, ¿está? Como que te da la estructura, la firmeza y la hidratación. Tiene esas, entre comillas, esas funciones, ¿está? Dar la estructura, la firmeza y la hidratación. Y con la edad se va perdiendo el colágeno de la piel, ¿verdad? A partir de los 25 años dice que se empieza a perder el colágeno. El pico de producción es de 20 a 30. Después de ahí, sí. La bajada. Como todos los procesos metabólicos del cuerpo, ¿no? Placar de fito. Yo ya no tengo colágeno, entonces. Bueno, ¿qué pasa ahí, fito? Las personas empiezan a qué? A suplementarlo porque es lo más fácil, ¿no? El atajo. Resultado sí sostenible, atajo. Bien, empiezan a tomarlo y bueno, acá tenemos los tipos de colágeno. Hay tres, ¿está? El hidrolisado, que es el más común, el que se vende en todo el alpolvito. Está el natural, industria, ¿está? Que, entre comillas, ayuda a la salud articular. Vamos a entrar ahí. No se preocupen que vamos a entrar ahí a los deportistas. Y la gelatina. Suplementos de gelatina. Yo también, investigando mucho. La gelatina. Sí, lo descubrí, yo no lo sabía, pero lo descubrí cuando hice el máster de suplementación. Ahí bastante me informé. Bien, el hidrolisado en común es el polvito que venden en todos lados. Y ese es el más utilizado y es el que más se recomienda porque es el que tiene mayor porcentaje de absorción. Usualmente pensamos que tomamos colágeno para, por ejemplo, mejorar la piel. Pero no funciona así, no pasa. Sí te da un beneficio, pero no es que yo tomo colágeno y viene mejora la piel como, no sé, los otros suplementos que lo he tomado para algo específico. Y sí, esto no funciona así. No hay evidencia científica que diga que tomando colágeno vas a mejorar todo eso. Te voy a decir la evidencia científica, así que la chamba acá va a ser esa. Anoten papel y lápiz que ahora sí aprendemos. Lo único que va a mejorar realmente y está evidenciado científicamente, tu piel, la firmeza y todo eso, son los buenos hábitos de vida. Claro, sí. Se tenía que decir y se dijo, Mariano. Acá le tumbamos el marketing de un tirón a todos los negocios. Te da mejorías en algún aspecto capaz, pero no te... Exacto, contribuye, por ejemplo, cuando hay patología, exacto, pero lo real es hacer las cosas bien la mayor parte del tiempo. Y cuando digo la mayor parte del tiempo, porque la mayor parte del tiempo quiere decir salud mental. ¿Tenés que hacer todo perfecto? No. Tienes que ser constante en las cosas que son positivas para mejorar tu salud. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, olvidemos. Olvidate, alimentación, la mayor parte del tiempo. O sea, no tenés que hacer perfecto. Podés salirte fito, comer tus cositas, pero volver a hacer las cosas que son positivas. Un descanso, ¿no? Descuiden eso, ¿está? Un buen descanso y la higiene del sueño, ¿está? No se acuesten prendido una cosa, una pantalla y se levanten prendido. Higiene del sueño, descansen bien, ¿está? Acá me pongo a muchos colegas que a veces me peleo con ellos, cremas hidratantes. Así que cosmetólogos, vamos arriba. Protector solar. Bien. Sí, sí. Protector solar. Igual el colágeno que te pasa ahora, sí, directo en la pista. ¿Sabés que sí? El polvito ese, no lo puedo agarrar. Exacto. Ahí sí, existe cremas de colágeno. Pero el porcentaje de absorción es mucho menor. ¿Está? Tiene que tener una cosa. ¿Y en qué cosas naturales hay como más colágeno? Como vos decís, el hierro sí se absorbe, yo tuve anemia en algún momento de mi vida y tomaba químico, pero aparte comete un churrojito de hígado, que es espantoso, pero que tiene muchísimo hígado. Lentejas, no sé. ¿Hay algo así que vos puedas decir que el colágeno te favorece o que absorbes más de la vida natural? Sí, sí. Me faltó uno que lo voy a decir y te respondo. Los jabones en la cara. ¿Está? Jabones en la cara. Eso no lo entiendo. De colágeno. Yo lo traté de investigar. ¿Qué jabones son los que en la cara te hallas? Pero en los estudios que yo más o menos miré, están. Bueno, alimentos, sí. Todas las frutas y verduras, todos los antioxidantes, productos cárnicos o los que no consumen carne por su estilo de vida, que tengan buen valor proteico. Acuérdense que el colágeno es una proteína, es una cadena de aminoácidos, o sea que alimentos ricos en proteína, alimentos que ayuden a su absorción. Por ejemplo, los que toman colágeno en polo, yo les recomiendo que lo tomen con un jugo es naranja natural porque la vitamina C ayuda a la absorción. Hay muchos tips, pero la buena alimentación es lo que contribuye a... Frutas y verduras. No solamente a eso, sino a todos los procesos metabólicos que se den en un ambiente favorable. Y lo que no contribuye, bueno, también todos lo sabemos, en realidad todos sabemos la respuesta. Alcohol. Exceso de cafeína, que acá tenemos una costumbre, los uruguayos, de tomar muchísimo mate, que tiene cafeína. Ah, ahora entiendo todo. También, bueno, drogadición de todos los tipos, ultra procesado, exceso de grasas saturadas y tránsito, azúcar en exceso. Es muy fácil. Yo que soy, creo que acá, la que consume colágeno. Bueno, está comprobado, no está comprobado que haya... ¿Qué consumen con polvitas? Tengo polvito y tengo pastillas con magnesio también. Pero la pregunta es, ¿está comprobado que tenga algo negativo? O sea, o sumado a una buena alimentación y a buenos hábitos, ¿qué aporta? Acá me contratan las empresas, ¿eh? Otra vez. No entiendo más. Sí, no hay contraindicaciones. Las dosis que recomiendan los paquetes están muy bien establecidas. No hay contraindicaciones. ¿Te puede ayudar ahora? ¿Te va a ayudar si todo lo otro que estás diciendo también va de la mano? Si me clavo todos los días un chorizo al pan con una copa de vino y tomo el colágeno, no me va a salir para nada. Exacto. Pero pasa eso, Flor, claro. No puedo buscar la magia si después hago todo mal. O sea, es como que no cambiar el estilo de vida no te va a ayudar. Aunque tomes, por ejemplo, para la enfermedad que sea, bajar colesterol, tomo omega 3, como me mandan, pero si yo no cambio acá. Las personas que se someten a cirugía, liposucción, si no cambian acá, vuelven a padecer lo mismo. Y se sometieron a algo que no está bueno. O sea, cambiar, digamos, ¿te acuerdan que dije? Invertir acá en la salud educacional, en la educación y en el cerebro para ganar siempre. Bueno, para mí es la clave. Así que ahí está todo lo bueno, Fito. Sí. ¿Viste? No, pero aparte, ¿vos tomás colágeno? No, yo todavía no. Yo creo que la gente como vos no toma colágeno. O sea, que los que tomamos de repente esas cosas, esa pastillita de la felicidad, es por lo del camino corto. Y más allá de que no te haga mal, es como una reverencia a la industria farmacéutica que estamos haciendo. Y que hoy por hoy es como el elemento bandera en todas las publicidades, pones un partido de fútbol, los máximos deportistas, todos están consumiendo, te están promocionando que consumas ese tipo de cosas. Me encanta, me encanta, sí, real, totalmente. La industria se mete, como siempre, porque hay necesidades e intereses económicos. El colágeno natural no tiene evidencia científica de que ayude a las articulaciones o que te prevengo, te mejore. No hay. Y los estudios que hay, me los pueden mandar si quieren, son de muy baja calidad. O sea, decir que esto sí, ojo, este Mariano es el de ahora. Puede ser que salga una evidencia científica, un producto mejor, y yo salgo, soy el primero en hacer un video en mis redes apoyando eso y promocionándolo. Recuerden que yo creo que hablo con un poco propiedad porque tengo un máster en suplementación. Así que algo creo que les puedo llegar a dejar. Pero la industria siempre está metida, hay necesidades, hay muchísimo deporte atrás, y si lo promociona tal jugador o tal figura del espectáculo y que le hace bien, no olvídate que me lastimé, colágeno. Y en criollo, no está comprobado que haga bien, pero tampoco, o sea, pero sí está comprobado que no hace mal. El natural, el que va, por ejemplo, a la salud articular. El común, el hidrolisado, tiene, tiene buenas evidencias. Hay buenos estudios que respaldan, que ayuda. Ahora, no es tan, tan como te lo venden. O sea, quiero mejorar la piel, lo tomo, no sabés si lo voy a absorber de la manera adecuada para ayudarte ya. Sí hay personas que ven los beneficios, pero no es tal, tal, así como se dice. Tomá para mejorar como te lo venden. ¿Puedo hacer una más? ¿Cuánto tiempo es el...? No, ya nos vamos. ¿Cuánto tiempo hay que tomarlo? Porque hay gente que se vuelve adicta como a todas las cosas. Me encanta, porque eso también es una pregunta que es frecuente. Tomá todos los días. Si algún día no tomás, o lo tomás cada dos días, no pasa nada. Tomálo cada dos días. Acordate que son cadenas de aminoácidos que forman proteína. No se te va a ir porque no lo tomes un día. Y una forma de ahorrar y que no te escomprante. Exacto. Una forma de ser conscientes de lo que tomamos es tomarlo cada un día, cada dos. Ayudarlo con vitamina C, ¿verdad? Para que se absorba mejor y que todo esté claro. Punto sobre la C. Gracias María, tendría mil preguntas, pero nos tenemos que ir. Háganla chamba, ¿eh? Señor y señor, muchísimas gracias. Nos vemos en unos días. Y nosotros con ustedes nos vemos.